A complican le conviene el escudo, el escudo, la moneda, boludo. ¿Vos decís? Sí, le conviene la moneda, y más contra una... Sacate un Doran y dos pociones y a la mierda, boludo. Ah, no tiene soporte, ¿qué te cuento? ¡Comás razón, boludo! ¡Doran y dos pociones! No, no, Mati, no. Armate un escudo de religio a la moneda antigua, me da igual. No, pará, Mati, ¿qué haces? Dos pociones, boludo. Está bien, boludo. Son dos pociones. Dos pociones y ¿qué más? Dos pociones, las botas y un pin rosa. ¿Y la ganancia de oro, dónde la tiene? De las asistencias, boludo. Eso, ahí está, ahora sí, ahí, Mati. Mirá dónde pija, se fue Joel, boludo. Primera sangre, Joel. Buena, jeje. Tiró un crash, boludo, ¿qué haces? Mirá, el chico, pero... ¡Poné a su lado, poné a su lado! Mirá, le hace publicidad a Xbox, Joel. Mirá, ¿qué haces? ¡Qué pelotudo! Mavi, ¿las listo? Vamos, Lucia. Vamos, negro. Vení, ayúdame. ¿Qué carajo? Arra que no. Bueno, espero que está parándome. Sí, sí, sí. Estoy re durando. Ah, bajaron chuto. ¿Se lo cagamos? No, no sé. ¿Viste Mati? ¿Viste Mati? Mati. Le agarré de infarto, sí. Me quedé la pena aquí, ¿no, boludo? Lo que pasa es que los mechis se lo cagaron y... Yo dije eso, jodino. Con ese ítem, aunque se ha sacado bastante oro, mira, yo farmeo. A mí es lo mejor, ¿no? Yo eso cerro de arma a Hanna, aunque a Hanna le tendría que armar el azul, supuestamente. ¿Qué hace un grado sacado a Hanna? No tiene suporte. No sé, Mati, es la pregunta de los hacemos todos. Mati, no juzgues aluminio, por favor, pida. Tendrido, ¿qué es lo que hago? Soy buen Blizzcrack. Soy Mayweather, 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 Mayweather. Ay, lo... Ay, Dios mío. Hay una canción y todo, y... Soy Mayweather, Mayweather. Mati, 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 para de tirar esos ganchos. Loco, guardá manera, boludo. Mira, mira, le hago publicidad a XBox. Le hago publicidad a XBox. Para de, me saco una foto. Es que le acabaste a hacer el loguito de XBox, que carajo. ¿Qué es lo original? Creo que es una skin de gragas, ¿no? ¿Eh? ¿Es lo original? ¿Qué cosa? No, es lo original ¿Y entonces qué? ¿Por qué Mati preguntás eso? Porque el loguito, porque nunca lo he visto o nunca lo usé Es la W Soy MainWatB 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 Soy MainWatB 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 Soy Chaiyan, Nenager ¿Soy Chaiyan? Y hay que ser torero romper el p... Y hay que ser torero romper el p... Torero Lo jugué a mi cara Es el logo de Xbox, Mati Te hace policía a Xbox, correte, pelotudo Y hay que ser torero Si, Chaiyan, vos sos torero Porque te meten los cuernos todos los días Uuuuuh 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 En tu video le haces publicidad de box Es que tengo que comprar, boludo, un jungla Estoy ahorrando para comprarme el nuevo Mati, deja de ser bronzada, boludo No es el jungla, boludo No, yo estoy hablando del nuevo jungla Que va a salir ¿Es jungla? No es jungla, es el carry Es jungla, muy rico En el PBD decían que Echo era jungla Echo, ¿es jungla? No Si, es jungla, que nadie lo use jungla No significa que no sea jungla No, es mid Lo mismo va a pasar con este nuevo campeón Este nuevo campeón es jungla, Gabi, callate Nunca dije que sea mid es nuevo campeón Es un banco de tierra, es el carry Vos sos un banco, boludo, es el carry Es carry No me rompan los huevos No me rompáis yo los huevos Que reverend lo use De jungla, support, de lo que quiera Es carry, no me rompan los huevos Yo lo voy a usar de carry Ay, tu es una pita Si, faltan los de vos, Gabi Ah, vos, tenés el gluce de mí Eh, si, 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 si Estoy yendo, estoy yendo a ver, yo Mati, Mati, lo minion, pibe El farm Ah, me arrojé La puta que te parió, bro Desactivate el autoataque Directamente no le pebes porque me... Mati Pará, estoy hablando con mi nubia Está un poco de paz No, pelotudo, desactivate el autoataque Si vas a hacer eso Desactiválo ahora ¿Por qué juzgás el minion, pelotudo? No, plan, no te muevas ¿Por qué juzgás? Ah, vale Pero estás en la boludez, ese chabón Que desactive el autoataque Que hable tranquilo, no tengo problema No, ya está, eh Se quiere quedar bajo torre hablando Está todo piola Pero desactivar el autoataque Guardate bajo torre Y no te quedes hablando ahí No, no quiero desactivar el autoataque Desactivó alguna partida No, boludo, después terminá y... Lo olvido y después que hago todo, boludo Si voy a jugar ahora, boludo Claro, boludo Aguantate, son 12 minions que te afané Nada más Nada más, boludo Y encima estaba yo No era que no estaba yo en la línea Bueno, tafane a 12 minions, papá Agustatela Es mucho, boludo, es mucho Ará, Gaby, eh, Gaby 12 minions es mucho, boludo Mirá la diferencia en la que le sacaría a Tristana, boludo Con 12 minions Oye, ahora voy a bot, listo, boludo Sin 12 minions, sin 12 minions seguís siendo ¿Es una kill, Mati? ¿12 minions son una kill? Ará, Gaby, la jodas ¿Tú eres jodas? No, boludo, pero tengo razón Voy, voy a... Yo, bueno, voy a supor desactivo el auto-attaque No, no, no Cuando voy con Joel Porque cuando voy con Joel Así tengo una excusa para hacerle caerse Pero... Ah, ya hacen chistos encima Pero bueno... Mati... Mati, no le pega a los minions, boludo No le pega a los minions Ya me estés viendo Estás el peor Ay, sé, qué linda vida Está buenísimo, boludo ¿Le vas a dejar de pegar a los minions O me voy a tener que seguir suicidando? Sí Gracias Gracias Dico ¿Por qué me he dicho? El Ebro ahora A ver, mid Yo lo había El Emi Te cae el Ebro Te cae el Ebro Uy, el Emi lo está violando el cielo Chau, Emi No, es que... Emi estás jugando re peor No, es que... Emi estás jugando re peor Ya A la verga Ya te va a decir que se muere por la pasiva Por la pasiva Por la pasiva Que mentira Jajaja Eh... Pero no, nunca lo vi a Emi jugar con River Ah, es que no lo vi a una partida sola Así que... No luches Me perdonaron, Gabi, por... Uuuu, me recabo No vas, arro Llegaste el auto attack y te perdono No, pero no lo voy a efectivar No parte de mi la auto attack Bueno, está bien Mantén distancia, tocas la S, boludo Si tocas la S, le dejas de pegar lo mío ¿Yuel? Eh, mi mana, boludo Vale, toco la S, toco la S Tocá la S y te quedás paradito ahí, tranquilo Mati Ahí va el gobierno Tocá la S La... Lo peor es que me estás cagando de farm Eso es lo peor Porque pega un básico y me lo deja dos de vida Y no lo puedo, no me da el tiempo para matarlo Me estás cagando Me estás cagando el chabón y no puedo Está Tulti, ahí volví Si le pegue a los dos, pelotudo Está Tulti, dije yo la cara Mirá la vida que le bajé a los dos Está de seis mierdas, eso La concha de... Me voy a terminar con perdiendo yo en el caer Casiate, boludo, que eso lo dice Fury Me da ganas de caer la trompada Porque si no, hijo de puta, hoy lo hagas Da, boludo, ahí sí te dejaste morir Boludo, estaban los dos puñados No, no creo Pero ese boludo, este, no sé qué mierda hizo Se comió toda la ulti de gragas ¿A quién le decís, boludo? La re puta que le decís Vos, que encima te morís con flash Para, Mati ¿Qué? Que piedra evidente, pido Yo no soy suport Vos sos suport Pensé que sabías que no se suport Che, yo él, Agustín, no que yo voy a ser suport Sí, boluda Sí, boluda Sí, que te ayúdese Pero es Armando, boludo, no te arme, te arme el coso Para mi arma, ¿tá? Che, la concha de la galera, boludo, estás tú, 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 tú Lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro, esto es una pija, boludo, no tenés reflejo No, Joel, esto es una pija Bueno, la onda es que por eso estoy diformiendo, Gaby, porque yo soy... Concha de tu madre, Mati En serio, boludo En serio, boludo Pero pregútenle a ellos, boludo, cantea al C, flaco Mati, deje de decir, boludo, es una desintuida Joel, Agustín, ¿qué cante yo? ¿Qué cante yo apenas? A ver el C Cantate al C, boludo No me rompan los huevos, boludo Quiero fermear la concha de tu madre Quiero sacar una buena partida, boludo Estoy cansado ya de perder la concha de tu madre Si sos guaco, boludo, si sos guaco, boludo Vengo de una racha de derrotas, boludo Si sos guaco, boludo Y no es mi culpa Bueno, en una sí, en una, en una sí, porque la vuelta y que tiré Y el report lo tenía merecido Pero... Me morí Vos no parés de morir la concha Pero sos el support, boludo Te moriste tres veces, boludo Me cae en todo, gracias Joel Vos sos el support Ay, es horrible, boludo, el Zed Vos sos el support Si, blaco Si no te gusta ganar la FK Soy yo la de C Ay, Mati No, boludo Me voy a FK en serio, boludo La concha de tu madre Te lo estoy diciendo Pelotudo Si te estoy diciendo que gané la de C, boludo Si vos me querés caerse No me rompas los huevos Me voy de la llamada La concha de tu madre Ya tres veces me va a hacer... Y si el mogulico tres veces me hace... Guau, boludo Juega listo ahí No, no, boludo Vos sabés como soy jugada de C Si no podés farmear No podés jugar Gaby Vos mismo lo decís Cuando vas a ver C Cuando vas a ver C No, carrega Lo sabés No entiendo Yo creo que este muchacho no... No entiende que le hace su support Ya está, Gaby Gaby ¿Que está? Si, era hermano No se, creo que se fue More fiel ¿Estás Gaby? Gaaaaaa Piiiii Le decas mi todo el hijo Ah, pero igualmente creo que está Bueno, yo ir... ¿Viste? La incepa la vi hay los que sacan a un tiro si, me armé fula feo ole ole me viene a joder gracias a la 1314 te extraña de puta jajaja que carajo ya habia que sacan a un debajo ya cancha de tu madre jajaja ay dios mio bueno gaby te voy a decir una cosa este es un troleo para yo macho 3 partidas que me rompes de nuevo creo que yo que carajo no me voy a abrir esta la llamada esta la llamada esta la llamada que no me voy a ir ahora si no no que no no que no que no bueno un rey arruinado armate a P me he armado agarra tu madre no 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 Estábando ahora que no está grabando Ay dios mío Bueno, ahora voy a empezar a reunirlo, pero si andas voy a sacarle Minion que se nos va a liberar Vamos a ver ahora Vamos a ver ahí Si, boludo, pero no, primero Ahí boludo, no aguanté una pija Te lo mataste, te lo mataste, te lo mataste Un pase que más, un pase que más Ahora te matas Me quiere ver, mira, mira, me dice que vaya limpia Me decían que este hermano todo lo hace y ataque, eso es el Espíritu Me decían que este hermano todo lo hace y ataque, eso es el Espíritu Me decían que este hermano todo lo hace y ataque, eso es el Espíritu Sabes que eso es una mierda, ¿no? Yo si pensé en este bloqueo Eh, pira ulti para parquear Tiene tu blue, guau, yo que vos ¿Es el mío? ¿Hiciste mi blue? No No No, no me puedo hacer frente porque me viene otro y me muero No, no me puedo hacer frente porque me viene otro y me muero ¿Vos estás? Loco, Matías, sos enfermo la concha de tu madre Si Tan modólico tenés que ser, loco Si Tengo que decir algo, ¿te digo algo? No, la concha de tu madre, boludo No juego más con vos A ver, Matías, A ver A ver, A ver, A ver Esto es un troleo para yo macho Para el canal, que eres Que mierda me importa, la concha de tu madre Me lo hace todos los días, boludo Que lo grabes o no lo grabes, me chupan bien un huevo La puta de este parió Si siempre juegas así, que trolear la concha de tu madre Y si nos pusimos de acuerdo hasta con Emi, boludo Si, si, de acuerdo te pusiste la pelota, boludo Si todos los días me hace lo mismo Ya no tiene gracia de todos los días haga lo mismo No es un troleo, pelotudo No, no es un juego de la concha de tu madre Es un deporte No, tampoco, boludo Si lo haces todos los días, no es una joda Es amor, eh, me No es algo divertido hacerlo todos los días Si lo haces una vez, está bien, te caes la dice y ya está No, pero ahora que me rompa el huevo Tres días seguidos, boludo Tres partidas diferentes, boludo Ya pierdes Me lo hiciste con Zona Me lo hiciste con Jaime Ahora me lo haces con coso, boludo La puta de este parido Estamos jodiendo Tres veces haciéndome lo mismo Cagándome las partidas, boludo No puedo hacer una mierda Vengo de perder Cinco partidas seguidas no puedo ganar Y en su momento hay que venir a joder Que pierdas partidas y seas petes, pudo mía, ahora Si, boludo Porque las tres partidas las perdí Pero esto, para, 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 para Las últimas cinco partidas Hablame de las últimas Y en esta hora te tengo a vos que me estás jodiendo Igual que en tres partidas, boludo Ya me jodiste vos La puta de este parido Si quedes, chandate de la línea Dejame solo y voy a estar mejor Si te estamos jodiendo Te estamos jodiendo entre todos Lo peor es que te agarras conmigo Y todo Cuenta de todo No me importa, boludo Porque vos siempre me haces lo mismo Arralo, brudo Por algo digo que no quiero que vos me soportes Porque siempre vos Lo mismo que haces es grabarlo Y hacer pelotudeces Porque siempre haces lo mismo No es una joda Porque ya se, boludo Que vos me vas a joder Me lo hiciste con Ashe Me lo hiciste con Hanna Me lo hiciste con Blikram Me lo hiciste con Zona, boludo ¿Con qué mame lo quieres hacer, boludo? Con Zona lo dice nunca rana, boludo Con Zona La prueba es que va ahí, boludo Que vaya a support directamente Quiteo y ya está, boludo Dale Prefío estar 5 minutos sin jugar Antes de estar en una partida de mierda Con vos que no se que mierda Se que te pones a trolley Y ahora te voy a reportar Report No, boludo ¿Qué es eso, boludo? Y siempre nos da, boludo Agus Es como que yo me empiezo a suicidar Contra, boludo No se Contra el jungla del otro equipo Una y otra vez Y lo grabé Eso te lo haga una y otra vez, Agus ¿A vos eso te gustaría? Cuando vos ibas con Nari No es que si, boludo Ya está Cuando vos no ibas con Nari Y nos cagabas la partida No voy a poner que eso Nadie te dijo que nada Nadie te dijo que nada Porque yo no voy mal Joel ¿Cómo va a connar Gaby? Va pa'l horto Agustín ¿Cómo le va a connar con Gaby? ¿Pero qué mierda? Tiene que haber hecho Matías Pero yo no me pongo a trollear Como una concha Admito te va mejor No, no trolleás Te sale de la alba, boludo No trolleás Te sale de la alba, boludo Admito que él juega mejor con Nari Que yo con Asi ¿Y vos qué haces con Asi, boludo? No lo llevaste en ranking Joel Joel ¿Estuviste jugando Ranked con Asi? Están refidiada, boludo Encima te moriste un montón de veces Matías Siempre de suporte Cagabas muriendo Estás trolleando Estás trolleando Te moriste un montón de veces Y después te desplujás Y los otros Decís, ay, estoy bien con Givana Vas 4, 9, 7, boludo Estoy bien con Givana Decís encima Vaya con su Kalista Ultiás al dragón Y si con Kalista siempre mato a más de 20 por partida ¿Sabes por qué boludeo? Porque eso lo tomo como un juego No lo tomo como un deporte Mucho buen juego Deporte para mí es algo donde vos te moves No, te estás en una computadora jugando Es un E deporte Es un deporte electrónico Pero bueno, no lo entendés vos Porque una cosa es un deporte físico Y la otra es un deporte mental El ajedrez también es un deporte No sé qué mierda es Pero también es un deporte Es un deporte táctico Es un deporte táctico Está bien, no sé qué mierda se llama Y vos Joel, ¿qué deporte haces? Es un MOBA No, no es un MOBA Yo no me meto a perder una hora de mi vida Para perder una partida a propósito Si la pierdo es porque me equivoco yo Y si me equivoco yo aprendo Aprendo, no sé, que me posicione mal Y que me tengo que volver a acomodar O sea que no estamos tirando FF Porque este muchacho No tiene ganas de subrendedad Yo di uno El y Matías Yo no, yo no dije No, yo no quiero subrendedad El y con este, pero lo pusieron en todo El Emi El Emi puso 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 el Emi 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 Eh, Gaby Por eso lo insultan ¿No viste? Te enojas con cualquier support que te vaya, boludo Hay un montón de gente que no te quita supportida por el tema ese Porque te enojas porque te cagan un minion, boludo Ya las cagas a puteadas Te conozco, Gaby Está bien, Mati Cualquier ADC te va a putear si le cagas a un minion No, la otra vez que tuve ahí con Cosa no Decime, decime con quién, boludo Tuve aquí con Nasus Support Nasus Support, boludo, por Dios Una troleada Debo esto, chabón Tuve que yo le despedí de todo Porque me cagaron todo Tuve que un hijo de coso Está bien, Mati Porque quizá le chupa tres huevos una partida Pero a mí ya me lo hiciste tres veces Y por eso le estoy enojado Davi Deja de hacerte el maricón, boludo Vos cuando me lo hiciste cuatro veces con el otro hijo de puta Así que no hable pavada Yo te lo hice una vez, boludo, de cagarte el favor Te lo hiciste, te lo hice Mati, agarralo, Mati Tiene que ver Esa es lo que nos siente, boludo Tampoco fideo, boludo O sea, si te caes bien Estoy pelotudiando, Gabriel, estoy grabando la partida Porque estoy pelotudiando Sí, por eso también se lo hace, boludo No puede grabar una partida en la que juegues bien A ver, no lo tomo como vos No lo tomo como vos Lo tomo como algo para distraerme Me chupo el huevo Es un juego que también deporte O sea, no le veo la gracia trollear Y no le veo la gracia tampoco a canetarse por un porro Me parece muy de niño rata, boludo Muy de niño chico trollear ¿Sabes lo que más me parece de niño rata? A ver, enojarse por un jueves ¿Sabes lo peor? ¿Por qué es que tiene, boludo? Si lo haces 4 veces, boludo Si te ponías joder una y otra vez, boludo ¿Cómo no me voy a enojar? Claro, usted hace que estás haciendo grabado Claro Ya sé que estás grabando ahora, boludo Y me chupa 3 huevos Si nadie lo vea, además, el canal, boludo Es más, yo tuve 40 reproducciones, boludo En una mierda de se llama Micra, boludo Que lo grabé hace 4 veces y yo no lo toco más, boludo Te explico una cosita Y Mati no llega a esa cantidad de reproducciones, boludo Y yo ni me ocupo del canal encima de ese, boludo Los videos de League of Legends no solo los subo a mi canal Sino que los paso a todos los grupos de LoL que tengo Los de LoL Argentine, blablabla Son los que más me gustan, igual que la pantalla Está bien, boludo ¿Te pensás que me importa? Así que lo van a ver Ah bueno, ¿te moriré? Ah bueno Ah bueno Ah, no tiene, no tiene Ahí tenés, mirá, ahí tenés algo para el video Claro, algo para el video, perfecto Che, vamos con la tristana Está sola ¿La tristana sola está? Si me pasta con el grado, por ejemplo Dale, tiro al audi Gracias, ¿no? Genio de la vida, grosso Una manga de idiota ¿Qué? ¿Podrían haber ayudado? ¿Podrían haber más ayudado en top, eh? No, boludo, si más irónico, que haces fiar y ya me lo vas haciendo cuatro veces, esto, boludo Es medio idiota, ya más, medio va a estar Fíjate, fíjate, fíjate Quedó 700 de sepordis No voy a agujar el barro, ahora voy a estar topando el barro ¡Ja, ja! Es horrible Se cagó a palo, boludo, para, boludo Mirá a ser, ¿por qué se escapa? ¡No, no se escapa! Va, boludo, ya ¡Ahí está capa, negro! Concha de tu madre, boludo ¡Ah, boludo, es que no! Sos un asco milenio, los apuques de la jaura Te acabo en paz, boludo Está ganando con él Ese Sion juega, ese Sion juega A ver No, boludo, es inmortal, hijo de p***o Lo despiden, Sion Te juega la pelotita, te la atera, te viene pa' acá, te la vuelve pa' allá ¡Ah! Y yo a la hora se convirtió en comentarista boliviano Que carajo ¿Quién se murió tantas veces, boludo, contra el Sion? La concha de su madre, pues Yo no, yo no Iguales en kilos, y nada pasa con 5 kilos arriba mío, boludo No sé, a mí la Sion va muriendo de 12 veces, boludo Sí, yo también 11, boludo Y la Sion, eso Está bien, boludo, entre 11 y 12, boludo, contás Dale, dale No, que torre Que tiene 260 de armadura ese tipo, boludo Está re loquísimo Mati murió 7 veces, boludo Nautilio murió 5 veces, y yo 6 veces, boludo En total 40 veces morimos Sí, creo que puedo ver El otro lado Que el Sion es muy duro, boludo, y la pasiva a mí me mataba Yo lo mataba y la pasiva me mataba a mí Es que es imposible, boludo, de tener la pasiva de Sion ¿Qué es eso? Madre de puta No, otra vez, en serio Uy, me tiró Estaba rompiendo el clave No puedo, ya no ¿Por qué no tiraron FF? Porque yo no quiso Tomá Porque es una partida Uy, re loquito Vení Sion Tú me haces las ganas, Gaby Se puede ganar Uy Se puede Mal, boludo Es lo que les estoy diciendo hace media hora Pero se puede ganar todavía Hay forma de remontar Si Mati deja a ese boludo ese, sí, todavía hay Vamos a un 49-24, boludo, vos estás loco ¿Se puede ganar todavía? No pueden ser tan negativos ustedes, boludo No, pibe, estamos viviendo la realidad No somos negativos Dejá de verte en esto ¿Qué hace Sion acá, boludo? No No ¿Es el eco que se está acabando ahí? Si Si, igual no No conviene seguir algún nivel Felición No nos vamos a matar ni un pedo Salida de Matriz Te va a matar Adiós Pará Ay, la mierda, me lo delitié Mirá, me empujaste ahora, boludo No, me empujaste No sé que está pegando un huevo, te aviso Yo te voy a robar, boludo Te voy a matar Borraco Mirá, boludo Con cuestión Morrete No, ¿Por qué volví? Sigo en la patina Tiro la tercera escuda ¿Qué carajo? ¿Qué carajos? No sé por qué volví, boludo No te habías de escapar Che, tomá gordito Te pongo una tira No, estaba Estaba escapando Pero el tercer escudo Me hizo volar, boludo Si, el tercer escudo volvió, no sé que mierdito Estaba Estaba yendo para arriba, boludo De la nada, para atrás, ¿sabés? Es que sos el mejor La mejor rigueta Bueno, yo era igualmente Todavía ha sido sin entender Yo necesito bailar y espectral Me saco un bailar y espectral Y ya está Me los cojo a todos, boludo Pero si estoy haciendo mierda ¿Sabés la gracia? Que lo empujes cuando ya te ultió, ¿no? Cuando te cajó 30 golpes Ah, bueno Si, va Al ser la primera vez que lo veo Le teo medio segundo Y después los otros lo dejaron ahí rentar Ay, Agu Que linda derechada que te están haciendo Uff Uff A la mera Si la hacía frente, por ahí la mataban Si la hacía frente, por ahí la mataban Tengo Rey y Blue, boludo Que mierda No te sirve con una mierda, boludo Corre ¿Quieres sacar? SKDS ¿Qué carajo? No, el igual ya fue, boludo Me da el oro de las instancias Me echo con un boludo SKDS ¿Qué es que? ¿Qué es que? No, boludo Basta, pero Y se rende de mierda Para mí se puede ganar ¿Qué es ese boludo? Gracias a la persona que por ahí ganó Yo ¿Qué es? A papi A ver A ver Mira, ese stun dura media hora, boludo El del Sion El de la FU, boludo Te cae el auto Sí Mirá, vamos Gaby Todavía podemos Buenísimo Mirá el mapa cuando quieras Estaban todos peleando por acá Y Gaby farmeando acá, boludo Dios mío Qué fetes me parecen esas partidas En separación de la que jugamos el otro día, boludo ¿La de una hora? ¿La que dimos vuelta? No No, no, no Es que Ni comienzo a jugar Rank Team En un equipo que es plata uno Y todos eran diamante El otro equipo Y... Digamos que Era Una TF mal Listo A la mierda Duraba medio segundo No, no No, no Ya acabo Son diamantes Puedo ser No te mires, pelotudo ¿No lo mató? Ay, se movió aquí No, es que el elo que tenían Era re alto entre ellos Y como Nico era diamante Y había uno que es Un Ranked con tres mil partidas No sé que ha sido así, boludo No, ni pedo, lo mató, boludo Eh, eso está re mal hecho, boludo ¿Viste? No me agarró, lo viste Si No, no me llegó a agarrar No me llegó a agarrar No me llegó a agarrar ¿Por eso? Ah, eso sí De atrás, eh La cuba de atrás también Anda, te tirás Te va a matar En realidad está bien Es un asir Lo tienen que hacer No puedo hacerlo así No, es que no tiene que matar usted, ¿no? Que no tiene resistencia mágica Bueno, Mati Empezá a correr ahora, boludo Que el gordito Si te pega a vos Te cubre Se cubre Y nadie quiere irse Chao, listo Nos vimos Eh, hijos de puta Gracias, muchachos No, no, de nada La cuba puso No, boludo No lo agarrés No El cracker Hay alguna con poca vida Bueno, no sé Pero me mata que estén todos usando flash Gastando flash para agarrarme a mi burrito ¿Quién? No tiene multivales de gradas, pero... Ay, boludo No era hipogunshot Tomá Si, me gusta el arte Me gusta el arte El arte Revalor No lo agarrés El arte ¿Vamos a... Shhh ¿Vamos a... ¿Vamos a... ¿Vamos a... A ver ¿Vamos a... Pendeja boludo, quien lo ha quedado tanto Mati Hola, ¿todo bien? Emi Ay, mierda Miren el FF boludo, me pego un critico de 600 En realidad yo estoy pegando bastante, estoy pegando más que los criticos de ellos, pero bueno Casi Alejate ahí Si yo le hubiera estado ahí, lo mataba boludo y no moría Además, si me saco y bailé Pobre puto Pobre puto Pobre puto ¿Qué haces boludo? No sé Yo no sé, boludo, se piensa en ese piquelito Dios mío Se piensa boludo, no sé, en ese piquelito Así de que es el chon ¿Qué? ¿Sabés qué le agaste, Joel? Porque si ponías un soldado acá Y empujás a grabar acá, te ibas para el otro lado En menos de irte frente al Sion Bueno, bebé Es la tercera o cuarta vez que usas así, boludo Che, la próxima voy con este No es mi intención El apreciamos a jugar bien mejor Tienen el FF Hijos de Pobre puto Ya me sé que sigue la recucha de tu mano Bueno, bebé Oye, la intención no era que te enojes sino era caerte FF Y todo para que te enojes Ya lo hiciste cincuenta veces, boludo Pierde la gracia No, te lo vuelvo a decir, boludo No, no lo había grabado Yo sabía que hasta me lo había Está, hizo una trola, ya está Me perdonás ahí Si me lo dejás de hacer, boludo, porque llevan cinco veces, boludo Es que las otras veces no las había grabado Iba a grabar y no grabé así, no tenía grabado Te quiero, Gaby Igual es estúpida porque ya sabía, boludo, me hace empezar a ganar la familia Hasta te lo dije Bueno, yo te quiero Te amo, Gaby Vení vos, Opor, boludo, dale, nos Te amo Gracias por cagar, Magalita